Vamos, vamos, está estudiándola. Es que esta le cuesta más perla, ¿cachai? Bueno, se tira un piquero para abajo, directo. Agarro otra, ¿viste? Yo la había visto, agarro otra. Bueno, es impactante, es impactante. Y sale, ¿cachai? Y bota el tiro al aire para sacar todo eso. Se tira un piquero como directo al agua. ¡Qué bacán!